63 y bueno no podía dejar este programa que hablo de literatura underground y de publicaciones underground también, no podía dejar de hablar de Neurótica Books, que es la editorial de José Manuel Vara que bueno es completamente underground en el sentido de que bueno, para empezar está siendo virtual aunque no sé si si Vara tiene pensado sacar libros en papel creo que sí, ¿no? que sacó me tenía que haber informado un poco más de Neurótica Books el caso es que entre los libros que va sacando uno de ellos es Deadstone que lo escribe con Lucía Fraga y cuenta con prólogo de Ángel Muñoz y es es un un libro que bueno mejor voy a leer el prólogo de Ángel que lo explica mucho mejor de lo que voy a poder explicarlo yo y os leo un poemita de de Vara incluido en el en el libro y su reinterpretación por Lucía Fraga porque el libro es así es un poco está guay porque se trata de poemas de Vara reinterpretados luego por Lucía y poemas de Lucía reinterpretados después por Vara y bueno pues hacen en conjunto una locura de salvajismo total porque son los dos bastante sucios y bastante arriesgados en este sentido y bueno pues como decía pues voy a leer un poquito del prólogo de Ángel para que nos hagamos una idea Ángel Muñoz sobre los poemas de Lucía Fraga no es fácil construir prólogos no definitivamente no lo es pero si una poeta tan camaleónica como Lucía Fraga pone sus tripas encima de la mesa y con ello te facilita la labor es algo que el encargado de estas líneas agradece que el dolor y el sexo nos mueva a escribir poesía en principio no aporta ninguna novedad a lo ahora hasta ahora existente pero si es cierto que hay algo irreprochable en las líneas de la autora la obligación de expresarse con la mayor claridad posible el apego a un lenguaje directo y en ocasiones oez para sacar ese dolor que roe las entrañas y por encima de todo la obsesión de no reprimirse que quede claro la obsesión de no reprimirse en momento alguno bueno voy a pasar un poco de Ángel lo siento Ángel y voy a centrarme voy a leeros el poema de Vara Deathstone que da título al libro y su reinterpretación bueno yo os aviso que lo que escribe Vara no es apto para todos los públicos hay noches densas como el semen del último amante que resbala entre tus muslos hay noches que después de follar desearías pegar un tiro al jodido cabrón que inventó el cuento del amor romántico el tipo me folló con furia durante un par de horas supongo que la coca era de buena calidad la coca explotó en mi cerebro junto al Jack Daniels todo explotó me ató con los cordones de sus zapatos y las fundas de las almohadas luego me metió sus calzoncillos en la boca para amortiguar los gritos el cabrón pensaba que iba a gritar pensaba que nunca lo había hecho antes era un perfecto gilipollas sudaba sudaba y respiraba con dificultad notaba su polla enorme como a punto de explotar sobre mi culo le ponía mil a todos los tíos le pone hay noches densas como el semen saliendo del agujero del culo después de que un camionero te follara sin pensar ni en sus hijos ni en su mujer te follara como nunca había follado con una hija de puta como yo sabéis a veces pienso que no soy de este mundo a veces pero solo a veces me cierro en mi desol solo para intentar escapar de la mediocridad el sexo es solo eso una vía de escape que al final se ha vuelto adicción hay noches que mataría por sentir el dolor de la primera vez hay noches que mataría hay noches que querría tener polla para follaros a todos y cada uno de vosotros machistas insensibles de mierda hay noches densas como el semen resbalando por mi cara desde mi boca hay noches densas en la death zone kill yourself is a crime hay noches semen hay y araba la reinterpretación de Lucía Fraga hay noches en las que hasta Dios se hace desear entre olor a sexo y a saliva desde mi death zone cuando el cielo arde en llamas y en mi coño ya no cabe más inocencia pervertida y profilaxis aquel tipo que olía a sudor me la metió hasta la nuca con babas en la boca que me rozaban la piel después de atarme a la cama y deleitarse con el olor de mi vulva primero me tapó los ojos con mi propio sujetador creyendo al muy imbécil que me hacía un descubrimiento después me ató con sábanas rotas y me amordazo con la braga y empezó a sonar el click de una máquina fotográfica hay noches en las que hasta Dios se hace desear entre olor a sexo y a saliva desde mi death zone cuando el deseo explota y late en todas las arterias regándose de sangre y a humedad el sexo su respiración agitada se acercó a mi cuerpo pegando el objetivo de la cámara casi a mi coño empezó a masturbarme y metió dos dedos ocasión que no desaprovechó para fijar en el automático mientras se los chupaba y seguía excitando mi sexo que se abría ante la cámara impúdico húmedo y deshonesto flor de carne humana convertido en delirio y deseo hay noches en las que hasta Dios se hace desear entre olor a sexo y a saliva desde mi death zone cuando nuestras ansias crecen por encima de nuestros cuerpos y nos convertimos en esclavos de la llamada del fuego interno aquel tipo no quería que gritase por eso mientras me follaba cada brutal embestida me tapaba la boca con la misma mano con la que paseaba su hija yo necesitaba sentir ese dolor donde empieza el placer como un desgarrón palpitante en lo más hondo por eso daba golpes pélvicos contra su cuerpo y gemía y me retorcía de gusto para llegar más hasta él hay noches en las que hasta Dios se hace desear entre olor a sexo y a saliva desde mi death zone cuando el cuerpo se hace animal en celo y no hay reglas ni cortesía que guardar se corrió en mis tetas y entonces le quise matar porque es algo muy propio de los tíos y le echarlo desde les parece mejor o les pone más a cien entonces me desató y me abalancé sobre él desgarrón de huevos mezcla de sangre y semen me escapé desnuda con mi ropa y su cartera hay noches en las que hasta Dios se hace desear entre olor a sexo y a saliva desde mi death zone cuando los hombres se masturban en los retretes pensando en la chica de la mesa de al lado tenía una foto de sus tres hijas con su mujer yo me fui a la parada del bus insatisfecha buscando otra pieza para matar llevaba la camisa abierta sin sujetador reluciente de semen y de sudor me pareció el tipo adecuado un ejecutivo un señorito andaluz repeinado ¿quieres correrte en mi boca y gritar en mi zona? no sabía que sería de dolor no soy una guarra ni una zorra tan solo una hembra caliente en busca de un amante que la mate de placer porque el dolor nace del placer más infinito Lucía Fraga José Manuel Vara lo conocí también como Ion Tichi por internet y todavía no le conozco en persona aunque espero conocerlo algún día porque la verdad es que es ya como si nos conocieramos toda la vida de todo lo que hemos hablado por internet y todas las colaboraciones que tenemos siempre pendientes y bueno de las primeras veces que le leí también en papel fue en la antología homenaje a Bukowski Rezaka Bukovic que he estado releyendo estos conmigo 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 Gracias.